¿Qué es la Compañía Estatal de Petróleos de Venezuela? Cae su producción, caen sus ingresos y caen sus ganancias. En la misma línea que ha establecido el presidente Hugo Chávez y su gobierno de dar un tinte político a todos estos sucesos y a todas estas explicaciones, el presidente de PDVSA ha salido a explicar que esto se debe a la crisis del capitalismo global. Sin embargo, ningún analista toma en serio esta explicación. Hay muchas razones que permiten pensar, más bien, que la empresa está en una profunda crisis de gestión, de capacidad, una crisis que sería generada, entre otras cosas, por el hecho de que a la empresa el gobierno de Hugo Chávez le ha encomendado una infinidad de tareas, tareas que son parte del programa político revolucionario del gobierno de Hugo Chávez, pero que nada tienen que ver con el negocio de extracción, de refinación y de comercialización de petróleo al que debería dedicarse PDVSA. PDVSA está encargada, por ejemplo, de tareas de índole político, de tareas de índole educativo, burocrático, administrativo, y se reveló que ha invertido más en esas tareas que lo que ha invertido en el negocio petrolero. Esto muestra un problema estructural muy profundo del sistema político venezolano, una gran incapacidad de alcanzar logros en cualquier ámbito. Mírese no más otras circunstancias que han ocurrido recientemente y esa tendencia se confirmará. Es una potencia energética que tuvo una profunda crisis eléctrica, que ni siquiera puede garantizar decentemente el abastecimiento de energía eléctrica a toda su población y que depende de una sola central hidroeléctrica para hacerlo. Es esta potencia, en cuanto a divisas y sumamente adinerada, que importa miles de toneladas de alimentos, supuestamente para sustituir el comercio que tenía con otros países, entre ellos Colombia, y esas toneladas de alimentos, muchas de ellas, se han descompuesto en los puertos. Es decir, estamos ante una inmensa crisis de carácter operacional, una crisis de eficiencia, una crisis de capacidad en todo el aparato administrativo venezolano, y no sería posible descartar que sigamos encontrando más hechos de esta naturaleza.